Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que me estés viendo. Mi nombre es Enrique de Jesús Sánchez Salomón. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cozambalapa en Ingeniería Industrial. Actualmente voy en el sexto semestre en el grupo 602 y vengo a exponerles la unidad 1 de la materia de simulación titulada Introducción. Como podemos ver, la unidad 1 se divide en 6 grandes bloques, lo cual es número 1, el concepto de sistemas y de modelo, el concepto de simulación, los tipos de simulación, los cuales son discreta y continua, la descripción de ejemplos y casos prototipos de simulación discreta y de simulación continua, respectivamente, un catálogo de programas de cómputo comerciales para simulación, o sea, software de simulación y una lectura de artículos sobre las aplicaciones y la importancia de la simulación en el mundo de la ingeniería. Como primer punto tenemos los conceptos de sistema y modelo, que podemos entender por cada uno de ellos. Bueno, pues el sistema en simulación no está muy alejado de lo que viene siendo la descripción de un sistema en general, simplemente es una representación analítica que se apoya de herramientas matemáticas y computacionales que permiten evaluar el impacto que tienen una variable sobre la otra. Esto quiere decir que el sistema es la parte en la que convergen los software de simulación y los modelos. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo es un conjunto de ecuaciones que representan procesos, variables y las relaciones entre variables de un fenómeno del mundo real y pues nos da indicios aproximados de lo que puede seguir pasando. Un ejemplo de un modelo matemático muy conocido es la regresión lineal múltiple y la regresión lineal simple. Bueno, pues estas regresiones nos ayudan a entender cómo una variable afecta o cómo varias variables pueden afectar a una. En pocas palabras, eso es un modelo, hacer una representación matemática de lo que viene siendo algo real y cómo la variación en ciertas variables afectan a otras variables. Y el sistema es el conjunto de donde modelo y simulación convergen, donde el modelo matemático se asiste del software para crear algo más tangible, algo visual. Podemos ver también el concepto de simulación. La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas utilizadas en la ingeniería, la cual se utiliza para representar un proceso mediante otro que lo hace mucho más simple y comprensible. A lo que vamos, que el modelo matemático nos ayuda a pasar lo real a algo cuantitativo y al procesarlo a través de un sistema y hacer una simulación nos viene a dar algo más tangible, algo más visual, datos que podemos palpar y de lo cual podemos basar nuestras decisiones para mejorar o para erradicar los problemas que existen en cierto proceso o en ciertas líneas de producciones o en cualquiera de los campos que se utilice la simulación. Como punto número 3, tenemos la distinción entre la simulación discreta y continua, la cual simplemente es una de ellas, que es el tiempo. La discreta es un sistema de modelación en el cual las variables cambian instantáneamente en instantes de tiempo separados o predeterminados y la continua es una modelación del sistema en la cual se hace una representación de los cambios de las variables instantáneamente en periodos continuos de tiempo. Esto quiere decir, como su nombre lo dice, que es un modelo en el cual las variables van cambiando de manera continua como un flujo de agua. El ejemplo que podemos dar más simple de esto es que una simulación discreta sería como abrir y cerrar la llave y ver cuántos litros o cuántos mililitros nos arrojó y volver a abrir y cerrar la llave en determinado tiempo e ir midiendo cuántos mililitros nos arroja esta en cada abrida y cerrada y la continua sería abrir la llave y estar viendo cuántos mililitros nos va arrojando cada segundo y cada instante. Es un cambio de variable continuo y fluido. El siguiente, vemos los dos ejemplos de casos prototipos. Por ejemplo, la simulación discreta, un sistema de inventarios es un ejemplo de simulación discreta ya que estima el tamaño de este inventario dependiendo de la demanda que se le vaya a dar y obviamente las empresas y las fábricas no llenan sus inventarios diariamente sino tienen un periodo en el cual se va a ir calculando, o sea, se va a ir rellenando. Y la simulación continua sería la evolución de la temperatura en un calentador con termostato. Esto quiere decir que entre más calor genere el calentador, pues el termostato irá subiendo y es un cambio de variable continuo. Como podemos observar en la simulación discreta, inclusive podemos tener un inventario en números totalmente enteros y en la simulación continua, la evolución de la temperatura, tenemos la implementación de decimales. Los siguientes son software de cómputo comerciales para simulación en el cual podemos ver la simulación de procesos. Destacan el Isis, el Aspen Plus, el ChemCat y el ProModel. En la simulación de líneas de espera, vemos que se repite el ProModel ya que tiene una variación, una programación en la cual nos permite también tener este tipo de simulación aparte de la de procesos. Tenemos el Arena, el SimNet 2, que es una evolución del SimNet 1, su antecesor y el Orr Brainware Decision Tools. En simulación de inventarios podemos tener al Dynamo, al PowerSync, al Witness, al StellarYiThink y entre muchos otros. Estos son los que más destacan en industria, pero no necesariamente son las opciones que se pueden utilizar para simular. Bueno, por último tenemos la lectura de artículos sobre las aplicaciones de la simulación. La simulación es muy importante ya que nos permite estudiar cuál es la interrelación que tienen las variables que se introducen en este proceso, las que interactúan entre sí y cómo el cambio de una o la integración de otras puede afectar y puede repercutir en el comportamiento de otras. También nos ayuda a saber sobre qué es lo que pasaría si ciertos elementos se quitasen o se añadiesen. Al igual que también la experimentación de ciertos modelos de simulación nos ayuda precisamente a hacer experimentos sobre qué es lo que puede pasar si algo deja de funcionar, si se añade algo más, si también en otros tipos de situaciones en las cuales se tiene poca o ninguna información a través de la simulación se puede experimentar para anticipar mejor los posibles resultados no previstos y también nos permite identificar lo que vienen siendo los cuellos de botella en un proceso. También nos ayuda a observar de manera compleja cómo interactúan entre sí cada variable y qué función tiene cara variable, inclusive cuando sea una variable de proporciones insignificantes puede ser que repercuta de mayor manera en otra variable que en otra y cómo éstas se interrelacionan entre sí, lo cual a su vez nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ciertamente la simulación o los simuladores no tienen la verdad absoluta pero sí son una herramienta muy importante utilizada en la ingeniería que nos ayuda a tomar decisiones ya que las personas al fin y al cabo son las que toman las decisiones de qué es lo que se debe de hacer qué es lo que se debe dejar de hacer y qué es lo que se tiene que empezar a hacer. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Que pase buenos días, buenas tardes o buenas noches sea cual sea la hora en la que me esté viendo.